El Mañana Informa presenta Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el Ángel del Aire. Hola que talaredos pueblos circunfesinos, mundo en general. Bienvenidos, esto es Flash Informativo al Rojo Vivo. En esta ocasión permítame por favor informarle sobre el sensible fallecimiento de una de las estrellas de la música colombiana y estamos hablando del señor Aniceto Molina, quien fallece el día de hoy 30 de marzo. Este cantante colombiano hizo realmente un camino muy profundo y deja una huella igual de profunda en la música colombiana. Él fallece luego de permanecer en cuidados intensivos por una bacteria pulmonar. Esto fue lo que lo lleva a la tumba. El cantante colombiano de Cumbia falleció luego de permanecer en cuidados intensivos y esto por una bacteria pulmonar que es a final de cuentas que lo lleva a la tumba. El resonado cantante colombiano Aniceto Molina falleció esta tarde luego de encontrarse hospitalizado desde el mes de febrero del presente año por problemas respiratorios, según confirmó su propio hijo Johnny Molina. Aniceto se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario en San Antonio, Texas, allá en Estados Unidos. El tigre sabanero estaba siendo tratado por una bacteria pulmonar que le dificultaba respirar. Él nació en la comunidad El Campano, Colombia. Aniceto Molina empezó su carrera musical a los 12 años. Vivió en México entre 1973 y 1984, año en donde se trasladó a San Antonio, Texas, donde murió. Algunas de sus canciones más exitosas incluyen La Cumbia San Poesana, El Peluquero, La Gorra y La Burrita, entre muchos, pero muchos otros éxitos más. Este comunicado fue puesto en las redes sociales por el hijo de Aniceto Molina, Johnny Molina. Y dice lo siguiente, Con lágrimas y con el corazón destrozado hago saber al público, amigos y medios de comunicación, que mi padre Aniceto Molina acaba de fallecer en el University Hospital de San Antonio, Texas. Agradezco y los bendigo por sus oraciones, plegarias y todos los buenos deseos que tuvieron hacia mi padre, creyendo fielmente que Dios siempre tiene el control de todo. Rogamos por su eterno descanso. Atentamente, Johnny Molina, 1939-2015. La que baila con ganas Descanse en paz, Aniceto Molina, El Tigre Sabanero. Sus comentarios aquí abajo, sus likes y sus suscripciones, eso los valoramos muy pero muy en lo alto. Esto es Flash Informativo, Al Rojo Vivo. El Mañana Informa presentó Flash Informativo, Al Rojo Vivo, con José Ángel Castro, El Ángel del Aire.